El convenio entre Yacha y Red Tech es el proyecto de inversión más importante en la historia del país. Nueva escala de remuneración para los docentes que integran el magisterio fiscal. Registro civil atenderá en horarios extendidos hasta el día de las elecciones. Y en lo internacional, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia nueva orden migratoria. El convenio entre Yacha y Red Tech. Las recomendaciones que usted debe conocer antes de votar, le contamos enseguida. Los más de 12.800.000 electores van a recibir cinco papeletas. La papeleta de presidente y vicepresidente de la república. Recordar que ahí tienen la opción de un solo voto por una dignidad unipersonal. Vamos a tener la dignidad de asambleístas provinciales, en el que elijo más obviamente más de un candidato. Elijo asambleístas nacionales. Yo tengo aquí a 15 candidatos por cada lista. Significa que el elector puede marcar por todos los 15 de una sola lista o puede marcar los 15 entre listas. Pero nunca puede pasarse de esos 15 porque ya sería un voto nulo. Puede hacerlo menos, pero nunca más. En el caso de asambleístas, club y personales, no muestro aquí a nuestro lado el voto. Pero tú tienes, dependiendo de su jurisdicción, recordar que quizás en el tema de Amazonía, Galápagos, yo elijo ahí a dos asambleístas. Ellos tendrán sus dos opciones de voto. En este te doy el caso en el que tengo aquí a cinco opciones de voto. Entonces ya dependerá de la jurisdicción de cada ciudadano. Por ejemplo, en el caso de Quito, en el tema de Norte, Sur, dependiendo de la jurisdicción, se eligen a cinco, a cuatro, en los ríos a seis. Eso ya dependerá de cada jurisdicción. Pero el elector tiene el número de opciones de voto según los candidatos de una lista. En este ejemplo, tengo a cinco. Yo puedo rayar solamente a cinco de una lista o escoger a los cinco de una lista. No puedo realizarlo más porque sería el tema de voto nulo. Con respecto a las sanciones, recordar que en el Ecuador el voto es obligatorio. Y tenemos ciertas características de voto facultativo. El artículo 292 del Código nos indica que las personas que teniendo la obligación de votar no hubieran sufragado en un proceso electoral, serán multadas con el equivalente al 10% de una remuneración mensual unificada. Nuestra remuneración básica unificada es de 375 dólares. Entonces el 10% será una multa de 37 dólares con 50 centavos. Y fíjate, dice, quienes no concurrieran, eso verá para los electores, quienes no concurrieran a integrar las juntas receptoras del voto, estando obligados, cuando ya se entregó su nombramiento, será multada con el equivalente al 15% de una remuneración mensual básica unificada. Esto es 56 dólares con 25 centavos. Desde 1998 los migrantes ecuatorianos tienen derecho al voto, pero no pudieron ejercerlo hasta el 2007, cuando se crearon los padrones y la logística para efectivizarlo. Cerca de 400 mil compatriotas en el exterior votarán este 19 de febrero. Las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de 16 años residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en las juntas receptoras del voto habilitadas en las embajadas y consulados. Las tres circunscripciones habilitadas son Europa, Asia y Oceanía, con 236 mil 933 electores, Estados Unidos y Canadá, con 107 mil 130 votantes, América Latina, el Caribe y África, con 30 mil 291 empadronados, siendo un total de 374 mil 354 electores habilitados para votar en el exterior. Nuestros compatriotas residentes en el extranjero son considerados la quinta región del Ecuador, con derecho a votar desde 1998, pero no pudieron ejercerlo hasta el 2007. Los migrantes pueden elegir a sus asambleístas según su circunscripción en el exterior. Se eligen dos por América Latina y el Caribe, dos por Norteamérica y dos por Europa y Asia. Ahora, la representación de los migrantes que les permite ser parte de la toma de decisiones del país es una realidad. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Más de 345 mil personas con discapacidad se encuentran empadronadas para el proceso electoral de este 19 de febrero. El Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades promueven una serie de alternativas inclusivas para garantizar su derecho al sufragio. La participación democrática de las personas con discapacidad está garantizada en los comicios electorales de este 19 de febrero. Para ello, el Consejo Nacional Electoral CNE y el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades con ADIS promueven la campaña Tienden Derecho a Votar, con la cual se brindan una serie de facilidades para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al sufragio. Hemos implementado programas y planes de sensibilización y cumplimiento de sus derechos de participación y el efectivo derecho del ejercicio al sufragio. Un ejemplo es el servicio gratuito de transporte que ofrecerá la Policía Nacional y la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, FEDOTAXIS, con el apoyo de voluntarios, quienes de manera gratuita acudirán a la vivienda de la persona con discapacidad para apoyar en su movilización hacia el recinto electoral. Una vez ejercido el sufragio, la unidad de taxi y el voluntario acompañarán a la persona con discapacidad de regreso a su hogar. Esperamos que estos procesos nos permitan mejorar cada vez más nuestro proceso electoral y la plena participación de las personas con discapacidad. Es así que el país ha sido un ejemplo a nivel del mundo en toda la campaña tienen derecho a votar. Las personas con discapacidad empadronadas suman las 345.467, de las cuales 151.920 son hombres, que representa el 43,97%. Mientras que 193,547 son mujeres, es decir, el 56,2%. Así también el CNE impulsa la modalidad de voto en casa, con la cual se acerca la urna hasta el hogar de ciudadanos con discapacidad física de más del 75%, política institucional que ha permitido que el CNE sea un referente en la región en políticas de inclusión. De esta manera, el Consejo Nacional Electoral brinda una serie de facilidades para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al voto. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. En el mismo contexto, con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan ejercer su voto de manera óptima, el CONADIS capacita a miembros de la Policía Nacional para que brinden apoyo a este grupo poblacional prioritario. A las instalaciones del Comando Provincial de la SUAI llegaron funcionarios del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS con el objetivo de capacitar a los uniformados en esta jurisdicción para que brinden apoyo a las personas con discapacidad durante las elecciones generales 2017 en todo el país. El objetivo de estas charlas impartidas a los agentes del orden es garantizar que las personas con discapacidad y adultos mayores puedan ejercer el voto de forma libre y voluntaria mediante la ayuda asistida de la fuerza pública. Esto forma parte de la campaña Tienen derecho a votar promovida por este organismo en convenio con el Consejo Nacional Electoral CNE. El apoyo de la Policía Nacional es clave durante los próximos comicios ya que mediante su personal se podrá ayudar a que las personas con discapacidad que usan sillas de rueda desciendan desde los taxis solidarios que contarán con salvoconductos y de otros vehículos particulares que porten el carné del CONADIS. En caso de ser necesario los uniformados los guiarán hasta las mesas de atención preferencial instaladas en todos los recintos electorales a fin de ejercer su voto como ciudadanos ecuatorianos sin hacer fila. Además de esta actividad asistida la policía brindará seguridad en los exteriores a fin de evitar inconvenientes. La capacitación será paulatina en estos días a fin de cubrir un buen porcentaje de funcionarios para que realicen con responsabilidad las actividades designadas con este grupo priorizado por el Estado y la sociedad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El registro civil amplía sus horarios de atención con el propósito de aportar en el éxito del proceso electoral previsto para el 19 de febrero. La atención en horario especial se extenderá hasta el día de los comicios para este viernes 17 y sábado 18 de febrero. La atención a los usuarios será de 8 de la mañana a 6 de la tarde mientras que el día domingo 19 de febrero día de las elecciones el horario habilitado es de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Recuerde que este informativo es retransmitido en tiempo real a través de www.elciudadano.gov.es Pausa y enseguida retornamos con más información. Inicio de Espacio Promocional En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo en cada escenario y con cada sonido me pregunto si estaré soñando no importa hacia dónde mire sea el susurro de un árbol o el trueno del mar El amor está en el aire y no sé si es una ilusión no sé si es una revelación pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador El amor está en el aire El amor está en el aire Ecuador es todo lo que necesito Como ningún otro Todo en un solo lugar tan cerca Todo lo que necesito está en Ecuador Fin de Espacio Promocional 13 con 23 Gracias por continuar con nosotros A partir del primero de febrero del año en curso los docentes que integran el Magisterio Fiscal pasaron a una nueva escala A través de un comunicado el Ministerio de Educación informó que los docentes vinculados al Magisterio Fiscal con modalidad de contratos tipo 1 y 2 pasarán a una nueva escala remunerativa De esta manera quienes tienen contratos de servicios ocasionales con el cargo docente a contrato 2 con una remuneración de 530 dólares ahora percibirán 817 dólares El requisito es contar con título de tercer nivel Mientras que aquellos con cargo docente a contrato 1 cuyo salario era de 430 dólares la nueva remuneración será de 675 dólares En este caso el requisito es tener título de bachiller o bachiller técnico En cuanto a los nombramientos a docentes de las categorías H e I y que han obtenido su título de nivel superior se ha abierto un proceso de reubicación en la categoría G que favorecerá a aquellos que han cumplido con los requisitos respectivos En este proceso de recategorización también están considerados los docentes que se encuentran en la categoría J y que han registrado el título de nivel superior en la CENESID y que además aprobaron la evaluación de desempeño El total de beneficiarios del 2014 al 2017 ha sido de 49.740 docentes es decir casi 50.000 docentes han mejorado su salario en estos últimos años Los docentes en recategorización o ascenso han sido 24.337 de ellos 16.067 están todavía en el proceso El gobierno nacional en esta década ha revalorizado la carrera docente a través de la constante actualización profesional de los maestros y el pago de un salario digno Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Las regalías mineras se convierten en obras para los ciudadanos Este es el caso de la unidad educativa Guayasimi que se inauguró en Nangaritza Nangaritza es un cantón ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe Allí se asienta la unidad educativa del milenio Guayasimi infraestructura que acoge a más de mil jóvenes Esta obra es producto de los réditos de la minería responsable La provincia de Zamora tiene dos proyectos estratégicos de minería de gran escala tiene el proyecto Mirador tiene el proyecto Frunta del Norte que este último pues lo firmamos hace algunos meses y es justamente con la firma de ese contrato que se concretó un anticipo de regalías 20 millones de dólares de regalías fueron anticipadas y de esos 20 millones justamente 3.5 millones de dólares han sido invertidas en esta infraestructura de la cual ahora ustedes son beneficiados El establecimiento forma parte de los ocho proyectos educativos que desarrolla el gobierno nacional a través de la empresa pública Ecuador Estratégico en la provincia de Zamora Chinchipe lo que suma una inversión de 25,9 millones Orgullo poder estar uno como profesor y también los estudiantes estar en espacios cómodos con mesas pupitres acordes a las necesidades que ellos cumplen es un cambio total Por concepto de pago de regalías mineras Ecuador Estratégico ha invertido más de 169 millones para financiar 278 proyectos en cinco provincias del país Azuay El Oro Imbabura Morona Santiago y Zamora Chinchipe Con esto el gobierno cumple con la ley que exige que el 60% de las regalías mineras se inviertan en el desarrollo local de las comunidades cercanas a los proyectos Carolina Díaz Noticiero Ciudadano El convenio entre Yachay y Retech es el proyecto de inversión privada más grande e importante en la historia del país Esta empresa es un consorcio conformado por una de las tres empresas de tecnología más importantes del mundo Con la firma del acuerdo entre la empresa pública Yachay y la industria tecnológica privada Retech se da paso a la primera empresa de producción de autos eléctricos y baterías de grafeno en el Ecuador a través de una inversión sin precedentes que alcanza los 3 mil millones de dólares siendo la más importante en la historia del Ecuador del sector privado Hemos recibido la inversión privada más grande y más importante de la historia con dos empresas de renombre mundial Hillary Packard y Tesla para que Ecuador empiece a producir en el corto plazo carros eléctricos con una nueva tecnología el grafeno que dará mucha más autonomía a esos carros Retech es un consorcio conformado por una de las tres empresas de tecnología más importante del mundo y Tesla una firma japonesa líder en producción de carros eléctricos el objetivo es desarrollar autos eléctricos y baterías de grafeno elemento que proviene del carbono y que por sus bondades es considerado el material del futuro estudiaremos y experimentaremos con nuevas formas para medir y reportar nuestros resultados sociales a la mano con nuestros resultados acerca del rendimiento financiero nosotros contamos también con el respaldo de impact investors inversionistas que se enfocan en el impacto social ¿por qué? porque nosotros somos una empresa que valora el medio ambiente esta mega fábrica se ubicará en el parque industrial de la ciudad del conocimiento en una extensión de 400 hectáreas y generará alrededor de 5 mil empleos directos y 12 mil indirectos en su producción máxima red tech en yachay es el proyecto de inversión privada más grande que se ha realizado en los últimos años inclusive a escala nacional con 3 mil millones de dólares el 3% de nuestro producto interno bruto de gran impacto económico y social en el país con no menos del 15% de su presupuesto orientado a actividades de investigación y desarrollo el proyecto también incluye la creación de una red de proveedores ecuatorianos a nivel nacional que abastecerá las necesidades de producción de la megafábrica y generará el fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias del país Caterine Morejón Noticiero Ciudadano Nueva pausa pero al volver revisaremos la información del mundo Inicio de Espacio Promocional Pachala la capital de la provincia es la cuarta ciudad más importante del Ecuador después de Guayaquil Quito y Cuenca en los últimos años su rostro urbano se ha transformado radicalmente se han construido parques funcionales y atractivos que como el de los Picapiedra y otros han permitido también la regeneración de barrios entero el parque lineal revivió el antiguo barrio Brisas del Mar y el parque Juan Montalvo retomó el sitial del espacio digno para darse cita con la familia y los amigos Puerto Bolívar es ahora el principal barrio de Machala y el puerto más relevante después de Guayaquil el 85% de la exportación nacional de banano emprende su largo viaje a los mercados del mundo desde Puerto Bolívar como ningún otro todo en un solo lugar tan cerca all you need is Ecuador Ecuador es todo lo que necesitas invasión para que un parque de abogación de la exportación de la exportación de la exportación Descubre Ecuador Fin de espacio promocional Revisamos la información del mundo El presidente estadounidense Donald Trump Anunció otra orden migratoria Y nominó a Alexander Acosta De origen cubano como nuevo secretario del trabajo Donald Trump reforzará su política migratoria El presidente de Estados Unidos Adelantó el jueves que la próxima semana Emitirá un nuevo decreto migratorio Tras la suspensión de su orden ejecutiva Que vetaba la entrada al país De refugiados inmigrantes De siete países de mayoría musulmana Vamos a emitir una nueva y comprensiva orden Para proteger a la gente En algún momento de la próxima semana Al principio o a mediados a más tardar Trump descartó que su equipo O él mismo tenga contactos con funcionarios rusos Y afirmó que toda la controversia Está basada en noticias falsas de la prensa A la que llamó deshonesta y sin control La prensa se ha hecho tan deshonesta Que si no hablamos de ello Estamos haciendo un tremendo daño Al pueblo estadounidense Tremendo daño El mandatario designó al cubano estadounidense Alexander Acosta Para ser su secretario del trabajo La nominación del que podría ser El primer latino de su gabinete Ocurre un día después De que Edward Puzder Se retirara del proceso Al quedar evidente Que el Senado rechazaría su confirmación En las principales ciudades de Estados Unidos Se vivió la denominada Jornada sin inmigrantes Un movimiento que busca demostrar El poder que tiene Este grupo poblacional en esa nación Decenas de personas se manifestaron El jueves en Washington En apoyo a la jornada sin inmigrantes Un movimiento contra la política migratoria Del presidente estadounidense Donald Trump En las principales ciudades de Estados Unidos Los inmigrantes no fueron a trabajar No llevaron a sus hijos a las escuelas E intentaron no consumir en comercios Para mostrar al gobierno Su importancia en la economía Si los inmigrantes no ofrecemos nuestro trabajo Y no damos nuestro dinero Nuestro capital El sistema Este país se derrumbaría Y el punto de este día Es básicamente demostrar El poder de la resistencia De comunidad inmigrante Creo que todos venimos huyendo De las cosas peligrosas Que hay en nuestros países Y yo sé que Estados Unidos Es un país muy bonito La jornada sin inmigrantes Tiene lugar en momentos En los que la comunidad de latinos Siente un gran temor Por las redadas Que han provocado la detención De cientos de extranjeros Sin papeles Según el Pew Research Center Cerca de 11 millones De inmigrantes irregulares Viven en Estados Unidos Y en 2014 Representaban el 9% De la fuerza trabajadora En el sector hotelero Y restaurantero El presidente de Argentina Anunció que reiniciará Las negociaciones Del acuerdo de la deuda Que mantiene Una de las empresas Manejadas por su familia El presidente argentino Mauricio Macri Ordenó al Ministerio De Comunicación Iniciar una nueva negociación Del acuerdo Por la millonaria deuda De una empresa De su padre Con el Estado Según dijo el jueves Por eso yo lo he instruido A que volvamos a foja cero Porque lo bueno Es que no hay ningún Hecho consolidado Acá no sucedió Nada todavía No se condonó No se pagó No se cobró Un fiscal Un fiscal presentó El martes Una denuncia judicial Contra el presidente Por supuesto Perjuicio al Estado No participé en nada De lo que llevó a cabo El ministro Aguad Por obvias razones Porque yo estar alejado De cualquier mala interpretación A que yo utilice En un cargo En beneficio De nadie Macri había permanecido En silencio Por el escándalo Que desató críticas De la oposición Y de la alianza oficialista De centro derecha Cambiemos Las instalaciones De los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro Se encuentran En el olvido Seis meses después Han pasado De atraer las miradas De todo el mundo A caer en el olvido Así lucen Las infraestructuras Que acogieron Hace seis meses Los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro Medios brasileños Difundieron varias imágenes Del decrépito estado De las instalaciones olímpicas Muchas de las cuales Han sufrido robos Debido a la falta de seguridad El icónico estadio De Maracaná O la piscina olímpica Son algunos De los ejemplos Más notorios de ello La ciudad se gastó Más de 4.300 millones De euros Para coger los Juegos Es un desperdicio Se invirtió en mucho dinero Y no beneficia a la población Es decepcionante Brasil es un país muy rico Pero tiene un gobierno corrupto Es lamentable Ante la crítica ciudadana Las autoridades locales Intentan justificarse La responsable de deportes De la prefectura de Río Hablaba del asunto Lo que pasó Es que hubo acuerdos Con entidades privadas Que no funcionaron Y promesas Que nunca se cumplieron Pero se cumplirán En el futuro Un asunto que ha generado Polémica entre los brasileños Que ven como algunos Han ganado mucho dinero Gracias a unas infraestructuras Que han quedado abandonadas Finalizamos Gracias por su sintonía Actualizamos nuestra agenda informativa Hoy a las 19 horas Conmigo El lunes a las 13 Buenas tardes Buen provecho El lunes a las 15 horas Conmigo El lunes a las 15 horas Gracias por ver el video